Infidelidad ¿Cuáles son los ingredientes de la infidelidad? Siempre, y sobre todo al principio, hay secreto, emoción y química Secreto, emoción y química son las características del comienzo de toda infidelidad Y hoy hablemos de un par de tipos distintos de infidelidad La primera, la infidelidad afectiva Es la que se establece en una nueva relación y que dicen sentir algo por la otra persona Dicen sentir algo También es llamada infidelidad romántica Y puede haber o no sexo Muchas veces, y la mayor parte de los casos, en esta infidelidad romántica o afectiva no hay sexo El otro tipo de infidelidad es la puramente sexual Es el polo opuesto, puramente sexual Es una forma que se establece solo para tener y completar el acto sexual Y los involucrados, las personas que lo hacen No experimentan ninguna conexión emocional, ningún apego emocional Nada de consideración Se sienten bien, hay química, hay atracción, pero nada más Y después hay una forma de infidelidad que se llama obligada Yo la llamaría autoimpuesta Y sucede en los individuos super dependientes Los que están dependiendo, muy apegados en una relación tóxica La persona tiene muy baja autoestima Y no se sienten queridos, ni se sienten considerados por su cónyuge Buscando entonces así la infidelidad Y lo que no tienen en su matrimonio Este tipo de relación tiene un efecto boomerang ¿Qué significa? Es una forma de querer culpar a la víctima de la autodependencia Como estoy dependiendo de ti voy a ser infiel Pero es culpa tuya que yo sea infiel Ese es el mecanismo que funciona Y creo que de esta forma lo explique muy bien Así que recuerden que hay ingredientes básicos en toda infidelidad ¿Ok? Y que son el secreto, la emoción y la química Gracias y los espero la próxima